... ...es un honor para mí hoy ver el Palacio de Exposiciones lleno... ...en el acto de presentación de mi candidatura... ...una vez más para la ciudad de Teruel. Es un honor encabezar esta candidatura, encabezar la lista del Partido Popular... ...a la que para mí es una de las mejores ciudades de España. Queridos amigos, no solamente hoy presentamos a Manolo... ...sino que además yo como presidenta quiero deciros... ...que a partir del día 22 los turolenses van a tener una opción. Van a tener una opción que no es la del Partido Socialista... ...sino que van a tener la opción de ver una persona y un partido... ...una forma de gobernar, como lo hemos hecho siempre en el Partido Popular... ...y sobre todo van a tener la opción de poder votar. Sí, las promesas y las mentiras o la gestión, la seriedad y la confianza... ...de un partido como es el Partido Popular. Manuel Blasco, nuestro candidato, se ha convertido ya en la esperanza para muchos... ...de que por fin en Teruel hay un político que quiere gobernar... ...pensando sólo en lo mejor para los ciudadanos. Un político cuya mayor convicción y empeño... ...es que Teruel sea la mejor ciudad del mundo para los turolenses. Me gusta Teruel. Me gustas tú. Demos la bienvenida a Manuel Blasco. Se puede gobernar de otra forma y nosotros estamos intentando demostrarlo. Con austeridad y sin derrochar. Con humildad y sin delirios de grandeza. Parece raro, pero entendemos que las farolas tienen que estar en la pared y para alumbrar. Entendemos que las plazas públicas tienen que ser abiertas y no estar cerradas. Entendemos que los servicios públicos se prestan los siete días de la semana y no sólo cinco entre semana. Sería interesante modificar la ley electoral. No puede seguir ocurriendo que gobierne en tantos sitios de España los que pierden las elecciones. Manolo Blasco es el mejor candidato que puede tener Teruel. Me gusta Manolo Blasco y me gusta porque es una persona comprometida con los turolenses y especialmente con Aragón. Creo que Manolo va a ser un magnífico alcalde y que a partir de ahora se volverá a la senda de progreso de bienestar que nunca se debió perder. Votar a Manolo Blasco es apostar nuevamente por la estabilidad, por los servicios públicos de calidad, por una ciudad de futuro y llena de oportunidades como Teruel. En esta semana podemos comprobar la decadencia del gobierno socialista incapacitado para adoptar medidas que permitan salir de la grave crisis económica más allá de sus fallidas propuestas improvisadas para quedar bien con Europa. Es difícil encontrar en la historia democrática europea un gobierno que haya mentido tanto, que mienta tanto, a tanta gente y durante tanto tiempo. Y eso es lo que define exactamente al gobierno de Zapatero. Un gobierno que miente mucho, durante mucho tiempo y a muchísima gente. Todos los errores y la incompetencia de Zapatero la están pagando los ciudadanos. El Faisán, un chivatazo a los etarras que hizo que se escaparan antes de que los detuviera la policía, justo antes de tenerlos. Al gobierno sigue sin dar explicaciones, aquí nadie dimite, nadie es responsable de nada y no pasa absolutamente nada. Ahora bien, aprovecho que hablo del Faisán para decirle al gobierno socialista que el Partido Popular va a estar muy pendiente de que los etarras no se cuelen en las listas electorales. No queremos un solo etarra en ningún cargo público. Nuestra meta no es ganar las elecciones. No es ganar las elecciones. Ganar las elecciones es el medio para poder llevar a cabo nuestro proyecto político. Porque estamos convencidos que son las ideas, las propuestas del Partido Popular y liderados como el de Luisa, como el de Manolo y como el de Mariano, lo que Aragón, Teruel y España necesitan para salir adelante. Muchísimas gracias. La decisión ha sido acertada y yo creo que lo que se ha demostrado es que los turolenses pueden confiar en una candidatura de hombres y mujeres del Partido Popular encabezada por Manolo Blasco. Y ahí, desde luego, estoy segura que vamos a poder felicitarte la noche del 22 de mayo diciéndote que por primera vez en Teruel se consigue una mayoría absoluta de gobierno o, cuando menos, una mayoría suficiente de gobierno que dé seguridad a los turolenses de que van a seguir estando bien gestionados como hasta el momento. Así será, querido Manolo. Cuando yo empecé a hablar de la necesidad de administraciones austeras, de administraciones eficaces y de administraciones transparentes, hubo quien, desde los partidos de la izquierda, básicamente el partido de gobierno, dijo que yo no sabía hablar de otra cosa. Ahora son ellos los que han tenido que recoger esos mensajes. Ahora son ellos cuando la crisis económica ha hecho saltar todas las alarmas. Ahora son ellos cuando las tasas de desempleo en nuestra región se han multiplicado por dos solamente en algo más de dos años. Ahora son ellos los que reconocen que la fiesta se acabó. Ahora son ellos los que reconocen que han hecho de cigarra en lugar de hacer de hormiga. Y que vamos a tener que ser nosotros, los hombres y mujeres del Partido Popular, los que reconduzcamos la situación y los que consigamos que el estado de bienestar, la sociedad del bienestar, siga funcionando a pesar de la mala gestión de los socialistas. ¿Cómo puede ser que una persona que aspira a gobernar una comunidad autónoma diga que le preocupan los indecisos si no es porque solamente está pensando en el poder por el poder? A mí no me preocupan los indecisos, a los hombres y mujeres del Partido Popular nos preocupa el conjunto de los aragoneses porque son para todos ellos, para los que queremos trabajar y para los que queremos construir un futuro mejor. Señor, con la puesta en marcha de proyectos serios, que con la puesta en marcha de un gobierno que gobierne pensando en los aragoneses y con la puesta en marcha de un gobierno que aplique los principios y los valores del Partido Popular, estaremos ayudando a que en marzo del 2012 ese cambio llegue al conjunto de la nación española y que volvamos a tener un gobierno nacional presidido por Mariano Rajoy, cuyos intereses sean los del conjunto de los españoles y sean los de Calcar España en el lugar que la dejó José María Aznar y del cual nunca debió salir. Queridas amigas, queridos amigos, para esa misión, para ese reto tal ilusionante es para el que os pido vuestra ayuda y os pido que lo transmitáis. Muchísimas gracias. Gracias.